Mi nombre es Joan Muñoz El día de hoy quiero que me acompañen a vivir la experiencia Un día fenomenal Hoy inicié dando capacitaciones a unos profesores Aproximadamente 40 Entonces vamos a ver que tal nos fue Así que nos vemos allá Todos esto iniciamos una mañana super buena Llena de sorpresas ¿Por qué? Vamos Hoy a dar una primera charla Vamos a ver cómo nos va Estamos aquí en La Casa del Folclor Queda esto afuera de Las afueras de Neiva Y no sé Estoy un poco nervioso porque Debemos iniciar con todo Así que ahora vamos a estar con el grupo del trabajo Y cuando esté con el grupo del trabajo volvemos ¡Chao! Nuestra compañera Susana y nuestra amiga Miriam Vamos a preparar ya el set porque Ya vamos a hacer la capacitación con los profes Como las ven ahí Profesoras de preescolar de todo Neiva De todo Así que Quédense Bueno para que entiendan ahí lo que pasó fue lo siguiente Tenía que entrar de una manera impactante Y elegimos de esta forma Yo tenía ahí seis años Era un niño que tenía muchas emociones Y las profesoras tenían que distinguir y reconocer las emociones Entonces muchas profesoras lo hicieron Otras no Pero fue muy lindo Entonces cuando yo empecé a trabajar y a comportarme como un niño Entonces ya entendieron y ya empezaron a decir Ah este está haciendo un papel de un niño Y ahí empezaron a demostrar emociones La única que no se daba cuenta era la profesora que estaba dictando el taller Su nombre es Susana Entonces ella no sabía que yo estaba haciendo ni prestaba atención Esa fue la forma impactante que dimos a conocer el trabajo Esa fue la forma impactante que dimos a conocer Lo he hecho Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa ¿Y usted qué? ¡Profe! Yo sé qué me pasó ¿Usted no da cuenta de todo lo que he hecho? ¿Sí? Profe tiene que prestar más atención a mis emociones Todo lo que he hecho y no es cuenta de Dios ¿Usted no da cuenta de? ¿Eres compañero de ustedes? ¿Lo conocen? ¿Y quién le invitó? ¿Usted le invitó, profe? ¿Usted qué hace aquí? Me invitaron ¿Y qué era lo que me estaban diciendo y no recordé? Que tú no le acuerdas ni te estás pendiente ni prestas atención a las emociones mías Gracias por ver el video Cuando yo diga manzana van a decir el de la derecha Cuando yo diga fresa van a decir el de la izquierda Y cuando yo diga turazno van a aprenderse el nombre de la persona que está en la parte de atrás ¿Ya preguntaron, preguntaron? ¿Preguntaron? ¿Listo? 5, 4, 3 Vamos a dar el premio a la mamita A la mamita A la propia más atenta ¿Listo? Vamos a darle la premio a la propia más atenta El premio a costa, oigo El premio a costa de una almuerzo tope Muy bien, listo Vamos a empezar por aquí Fresa Nadie Durazno Claudia Ay, ya está concentrada Fresa Elizabeth Durazno Aiza Manzana Milena Fresa Elizabeth Durazno Aiza Muy bien, ya está concentrada Fresa Esa es, esa es Manzana Cocaína Durazno Limón Limón Ah, no, ahí sigue el cambio de gesto, ¿no? Eso le vamos a prestar atención, muy bien Fresa Mital Manzana Si va a decir, va a llegar Durazno Lida 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 Duda, duda, duda Falsana Fresa No sigo Durazno Lloran mata a Yolanda Fresa Fresa Música Bueno, de esta u otra manera se trabajaron talleres de aprendizaje, talleres recreativos, todas las profesoras participaron activamente, entonces les vamos a mostrar algo rapidito, no puedo mostrar porque es mucho tiempo el que se nos va, pero si puedo mostrarles algo supremamente rápido, lo que es trabajo en la vida. Todas quedaron súper contentas, entonces veamos el trabajo que se realizó, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, por lo que ilumine, entonces no se pierdan ni un momento, así que cuando necesiten, tallerista y todo, me comunican. Música 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 Por este lado, ¿qué grupo está? Música 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 Sando, Miriam, 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 ¿qué tal está el asado? Ah, bueno, súper delicioso, y aquí nuestra amiga Susana, que no desayunó, pero está con la vida. Bueno, prácticamente ahí termina ya mi zona horaria, mi zona de trabajo, mi lugar de trabajo, y comienza mi tiempo, mi tarde de descanso, pues prácticamente se diría descanso. Entonces, vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde y de la noche. A las 2 de la tarde llegué a mi casa, llegué supremamente cansado y agotado, y me acosté, y la verdad, no pensé que para dormir tanto, dormí hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde me desperté súper asustado porque tenía una reunión, y entonces ahí ya van a ver lo que sigue. Venga, 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 nos encontramos aquí, en mi dulce y hermoso cuarto. Porque vamos ahorita a prepararnos para ir a una reunión que tenemos, así que, espérenos. Ya me veo que es un cambio súper radical. Mira, mirenme, estamos allá. Bonitas, bonitas. Patos negros. Son negros. Gin. Acuipao. Acuipao. Estamos ya listos para la acción. Ah, listos, listos para la acción, para ir a la reunión. ¿Cuentina? ¿De qué quieres, dime? ¿Cómo estás? Bien. ¿En dónde estamos? En el parque de la música. ¿Qué estamos haciendo? Pues con Karol y Katerina. Organizando el desfile en viernes. Estamos organizando un desfile. Me parece alguien fresca. Matanita de Karol y Katerina. Muñequita. Muñequita, saluda. Hola, aquí. Vas para el canal de YouTube. Hola. ¿En serio? Sí. Allá está Liliana. Ella siempre haciendo los gestos. Estamos organizando. ¿Qué estamos organizando? Ella es la coordinadora. ¿Qué estamos organizando, hermosa coordinadora? Perdón, porque hoy hermosa no estoy. Bueno, estoy coordinadora. ¿Qué estamos organizando? Estamos organizando nuestro primer desfile. Yo te tengo que contar de hoy lo que pasó en la reunión. Estamos en una reunión que fue fallo porque nos dejaron plantado. No, no, no te fallas. Pero mira, aquí estábamos con nuestra muñequita. Ella es modelo. Ay, uno le dice que es modelo y me pone nervioso. Ahí allá está nuestra otra modelo. Mi mujer, mi mamacita. Ya la volvamos. Entonces, ahora que se quede. Perdimos la vestida, muchachos. Estamos aquí con nuestro amigo William. Hola. Búsquelo por YouTube. ¿Sabes qué te aparece? Solo William. Solo William. Solo William es que... Estamos en el olí. Mamá, ¿qué vas a comprar? Una estufa. ¿Una estufa? Sí. ¿Y qué mamá vas a comprar? Una plancha. Una plancha. Ella todo quiere comprar. Esto va para el canal de... Pasando el día con Joan. ¿Una noche? Lo mejor que esto es todo lo que yo he hecho en el día. Miren, ahí va mi mamá. Ella sí se vio el partido. Mientras el hijo estaba durmiendo y no fue capaz de llamarlo. Olímpica. Ya están cerrando. No la van a atender. Mamá, ya se raro. ¿Va a comprar algo de comer? No emocional. ¿A qué? Yo me cambié el pollo que sabe en la cocina. Ella... Ella dice que hace dieta todos los días. ¿Qué sabe, mamá? ¿A qué sabe? No hay que aprender a seguir tapando. No hay que beber. No hay que beber. Comete un sneakers. Terminé aquí Junto a ustedes Mis fichas de la idrés Y Nada Un día muy lleno Muy cansado Pero Siempre fíjense Así que muchas gracias Bueno y espero que les haya gustado este video No olviden darle like por todos lados Y también suscríbanse a este canal Ahí abajo está el botón de suscribirse O aquí Les voy a dejar también las redes sociales Por donde pueden encontrarme Ahí abajo en la caja de información pueden encontrar todo Pueden encontrar mi Facebook, mi Twitter Mi Instagram Así que nos vemos ahí Chao, chao, hasta una próxima